Señoras y señores, en otro interactivo más de el número uno, el centinela de la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como siempre, señoras y señores, Sammy, ponemos en mano del que todo lo puede este programa de hoy porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Los errores en Cristo son victoria. Los planes fallidos, los proyectos no alcanzados en Cristo, no en tu poder, no, no en tu yo, no en tu orgullo, no en tu soberbia, sino en Cristo. Esos planes fallidos son victoria. ¿Y ustedes saben por qué? Porque Dios no se equivoca.